Genio Music Producciones Presenta al triunfador Víctor Divertel ¡Hoy ala! Emilio Enrique, Hernán Morales, Emil Rosales, Juan Carlos Condori, Walter Rojas, Víctor Divertel y Jaime Ponce Espinosa ¿A quién le importa mi vida? ¿A quién le importa lo que hago? Puedo tener mil amores, eso a nadie le importa ¿A quién le importa mi vida? ¿A quién le importa lo que hago? Puedo tener mil amores, eso a nadie le importa Si tomo una cerveza, si pido otra cajita, dejen morir con mis penas, eso a nadie le importa Si tomo una cerveza, si pido otra cajita, dejen morir con mis penas, eso a nadie le importa ¿A quién le importa mi vida? Si puedo tener cuatro, cinco, seis amores, al fin y al cabo es mi vida Es tu cuerpo Y con eso, haces lo que te da la gana Yo quiero bailar con la familia Giraldo Puntillo Si o no, Isabel Puntillo Alejandro Giraldo ¿A quién le importa mi vida? ¿A quién le importa lo que hago? Puedo tener mil amores, eso a nadie le importa Si tomo una cerveza, si pido otra cajita, dejen morir con mis penas, eso a nadie le importa Si tomo una cerveza, si pido otra cajita, dejen morir con mis penas, eso a nadie le importa ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! Borracho perdido me dicen a mí, y la culpa no tengo de ser así, si ellas solitas me buscan a mí Es la envidia que sienten por mí Borracho perdido me dicen a mí, y la culpa no tengo de ser así, si ellas solitas me buscan a mí Es la envidia que sienten por mí Y nos vamos por punto Así, 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 asíes María Isabel Graciel Giraldo Marren y Rodríguez ¡El Chaya! Para mis amigos de Casma, Cachipampa y Aután, Varias Bodas Y llegamos a Pira Manitos arriba, manitos arriba Aplaudiendo la innovación Graciela Paredes, como te mueves, como te mueves Es el Capayán Papacho, Víctor Pimentel Por siempre y para siempre